El acorde de do mayor se crea a través de la estructura intervalica 1, 3, 5, teniendo como eje funcional de ese acorde a la tercera mayor, que es la que indica el nombre o especie del acorde. Dentro de las notas se tienen do, mi y sol, que le dan su carácter funcional. Este acorde es uno de los más básicos dentro de las construcciones, pero uno de los más usados.